Saludos cordiales amigos de Gol TV, esta nota que me pidieron la haga con Matías Oyola encierra muchas cosas, porque es, creo periodísticamente mi nota final con él, es el final de su carrera, su despedida, algo que es público y conocido por todos. Por tanto hay muchas cosas especiales que se vienen en esta charla mano a mano con Matías Oyola, el gran capitán que estuvo en Barcelona por muchos años. Así es que Matías, yo no sé cómo hacerte la primera pregunta de las horas previas al momento que se vienen, cómo las vives, cómo las sientes, qué pasa por tu cabeza. Bueno, ¿qué tal Carlos Víctor? Sí, la verdad, sabés que tenemos en mi casa, con mi familia, tenemos de vez en cuando estas charlas, porque quizás lo tomo con total naturalidad y quizás un poco de manera bastante fría, por decirlo así, porque después de toda una vida dedicada al fútbol y que hoy en día ya a pocos días sea el último partido, quizás debería ser algo más notorio, ¿no? Pero, no, lo tomo de la mejor manera, tratando de que este sábado de disfrutar con nuestra gente, con la gente que me ha acompañado durante 12 años también, con la que siento en mi casa, con la que siempre me sentí tan a gusto y tan cómodo, y de disfrutarlo con mi familia también, que es la que siempre me ha apoyado desde que tenía 14 años y me tuve que ir a vivir sola a Argentina, empezando o arrancando el sueño de ser futbolista, y nada, de disfrutar, simplemente se trata de eso, ¿no? De disfrutar, de pasarla linda con gente que quiero, con el club que quiero y de pasarla bien. Matías, la pregunta que quiero me respondas con absoluta franqueza, porque tú eres un tipo franco y sincero, ¿te preparaste para esto? ¿Para este momento el que tenía que inexorablemente llegar en la vida de cualquier futbolista? Sí, obvio, o sea... O sea, te digo para restarle el drama a esto, que muchos dicen es el momento más duro para un jugador retirarse del equipo que quiere. Sí, obviamente es complicado, es duro, no es fácil dejar de lado lo que uno ama, porque, te vuelvo a repetir, o sea, quizás empecé de los 14, pero me acuerdo que mi primer entrenamiento fue a los 5 años que mi abuela me llevó a un club de Río Cuarto, de donde soy yo, y desde ese día ya sentí amor por la pelota de forma indescriptible, por decirlo de una manera, o sea, me apasiona muchísimo el fútbol, y ya son 35 años dedicado a pleno eso, ¿no? Y ahora decir basta, empezar desde otro lugar, obviamente te tenés que preparar. Tengo amigos que han dejado el fútbol, me han dicho que es complicado, e inclusive tengo una linda anécdota con Pablo Aymar, que me lo cruzó una vez en Río Cuarto, y bueno, hablando un poco de esto, me dice, mira Mati, a mí una vez que deje de jugar al fútbol, ocupá la cabeza en algo porque va a ser difícil, como que también él lo sintió, y me decía, por lo general nosotros sabemos del fútbol, ¿no? Hemos estado toda una vida dedicada al fútbol, y lo que nos apasiona y lo que nos gusta es esto, entonces seguí un poco por esa línea, y es también lo que pretendo hacer. Pero siempre, ¿sabés? Que yo siempre dije que quería jugar hasta los 40 años, una vez que lo conseguí, después saber y entender de que también en la vida todo se termina, ¿no? Tiene un punto final, y tomarlo con todo el realismo de la situación o del momento, ¿no? A todos nos encantaría ser parte de Barcelona hasta los 80 años, jugar al fútbol toda la vida, pero no se puede, es imposible. Entonces, nada, hacer hincapié en todos los años que pasaron, que los disfruté, en los buenos es algo indescriptible vivirlo con Barcelona, los malos tienen su lado de aprendizaje, y me quedo con eso, ¿no? Con los años vividos, más que en el final. Matías, ligo lo que te dijo Pablo Aymar con la siguiente pregunta, frente al espejo o en la ventana, mirando el horizonte, ¿qué hay más allá en la vida de Matías Soyola? ¿Qué es lo que se viene? ¿A dónde le apuntas? Bueno, siempre creo que también el fútbol te quita bastante tiempo, bastante disfrute con tu familia, fines de semana concentrado, y no poder disfrutar con ellos cuando están todo el día en casa, viajes, concentraciones, pretemporadas, que te vas 15 días, un mes. Ahora estoy viviendo todo eso con ellos, tratar de estar en todo momento. Y luego, en el plano laboral, seguir ligado al fútbol, un poco lo que te comentaba antes, qué es lo que me gusta, ¿qué es lo que me apasiona? ¿En qué área se puede saber? Me encantaría seguir ligado al tema de la dirección técnica, me gusta el tema de estar con el plantel, el estar con el jugador, la idea de planificar un partido, la idea, sí, obviamente son cosas totalmente distintas. ¿Pero estás preparado para eso o no? Estuve dos años estudiando mientras era jugador, hice el curso online de Argentina en la escuela de Menotti, ya me terminé de cursar ahora... Ah, ya titulado. Sí, ya presenté todos los papeles, estoy esperando el título, el título de pro de Colmebol. También me preparé e hice un curso en Uruguay, un curso que me recomendó de gerencia deportiva Rubén Valenzuela, que era el profe en su momento de Guillermo Almada y que hoy actualmente está en Pachuca. Así es. Me recomendó ese curso, también lo hice. Obviamente después también el haber sido jugador te capacita desde las acciones, más que desde la teoría. Pero te vuelvo... O sea, soy consciente que el haber sido jugador tantos años, tampoco te da la capacidad para ser técnico, y menos aún para ser un gran técnico. Es arrancar de cero, es capacitarse, obviamente recopilar todas las vivencias que has tenido de grandes técnicos que me he cruzado, el creer o situaciones que quizás no repetiría de ciertos técnicos también, te vuelvo a repetir, uno va adaptando a su idea lo bueno y lo malo, y bueno, replicarlo el día de mañana si tengo la posibilidad de empezar desde este lugar. Me transporto al futuro. ¿Cuál es el perfil del técnico Matías Oyola? ¿Qué es lo que le gusta Oyola? ¿O cómo le gustaría a Oyola manejar a sus equipos? No, bueno, principalmente creo que hay una parte que es la parte emocional, la empatía que de generar con el jugador, porque más allá de querer sacarle provecho y de querer sacarle el mejor rendimiento posible, que también de eso se trata el técnico a diario, es el hecho de que más que jugadores estás tratando con personas, y todos llegan al día del partido, a los entrenamientos, con muchísimos problemas. Entonces también tener un técnico, y me ha pasado, que no solamente se esté fijando en que si cerrás bien, en que si abrís, en que si gambeteás, en que tirás un buen centro, sino también desde lo emocional, si uno está bien, si está a gusto, si le falta algo, si necesita algo, creo que es primero... ...de que el técnico le llegue al jugador, y que no se marque esa distancia o brecha del que dirige y el que es dirigido. Tal cual, también es justamente esto lo que decís, bueno, tampoco que haya una confusión, porque también me gusta el tema de la disciplina, el tema de que obviamente se viene a entrenar, se viene a jugar, jugamos y estamos defendiendo a un club X, y tenemos muchas responsabilidades. Se habla de disfrutar el fútbol, que también coincido, pero también se tiene una responsabilidad. Entonces no hay que mezclar justamente estos aspectos, serle cercano al jugador, creo que el hablar, el estar cerca, el ser perceptivo hacia la persona, creo que es muy importante. Me ha pasado, y yo siempre también lo recalco, en estas cuestiones, por ahí Luis Ubaldía también, en mi época que lo tuve como técnico, a pesar de que él tenía 31 años y era muy joven, también tenía eso, ¿no? Luis es una persona muy disciplinada, en sus entrenamientos, en las responsabilidades que tiene uno a la hora de cómo entrenar, de llegar a horario, este tipo de cuestiones, pero después es muy emocional. Con más de seis equipos en Argentina y dos en Ecuador, Matías Soyola pone fin a su carrera luego de sus 40 años. A continuación vamos a ver la segunda parte de lo que fue esta interesante entrevista, donde Carlos Víctor logró sacar esa parte emotiva, también, y poder conocer un poco más de la parte personal de Matías Soyola, y por supuesto todo lo que pretende disfrutar este fin de semana, cuando se pueda tener un merecido homenaje por parte de Barcelona. Matías, yo no doy nombres, quiero que des tú los nombres, de los técnicos que te han dirigido, por ejemplo, ¿qué sacarías de uno, qué sacarías del otro, qué sacarías del otro, para hacer uno solo y manejarte así? Mira, bueno, con Gustavo Costas también... ¿Qué sacarías de él, por ejemplo? En el 2012, él también era muy cercano a nosotros, al jugador de fútbol. Comunicación, por ejemplo. Sí, tal cual, sí. ¿Sube el día? Sube el día, lo mismo, y de sube el día tenía ese complemento que te digo, o sea, si bien es muy cercano el jugador, él también te marca cuando hay un error, no lo deja pasar. Así seas el chico... Almada. Así seas el grande. Guillermo es un poco, tiene una personalidad un poco más distante, es una gran persona. Distante, pero es excesivo, y cambia con el jugador. Bueno, y eso es lo que yo te digo, o sea, genera empatía, pero desde otro lugar, Guillermo. Claro, claro. Pero después Guillermo te compromete desde su idea, y desde entender que se entrena al 100, y se vive al 100 para el lugar en donde estás, y para el equipo, y para la profesión. Creo que Guillermo, de todos los técnicos que he tenido, fue el que más me gustó estar bajo las órdenes de él en cuanto a la idea de fútbol. O sea, creo que con ningún técnico he tenido la idea futbolística de lo que pregona él. ¿Qué lo distingue a él? El hecho de hacerte sentir, más allá que acá siempre defendimos un club grande, él siempre te hace sentir de que estás a la par, juegues con el equipo que juegues. Nos tocaba jugar en su momento cuando éramos dirigidos por él con grandes equipos en Brasil, en donde quizás un equipo ecuatoriano corre con desventaja, y él nos hacía ver que no era así. Y después nosotros entrábamos a la cancha y nos sentíamos de esa forma gracias a la idea que tiene él. ¿Y eso cómo se transmite, Matías? ¿Con el trabajo diario, con lo que el técnico expresa y el jugador recibe, o con la idea que él tiene del juego y que ustedes dicen lo podemos hacer? Sí, uno después también se deja llevar, no se deja llevar, sino con las capacidades del técnico, de lo que te pide, y después de lo que vos ves que sucede en la cancha, vos te rendís ante eso. Guillermo por ahí, obviamente es otro estilo de entrenamiento, veníamos un poco más relajados, lo normal, pero con Guillermo, desde que llegó, eran sesiones de dos horas de entrenamiento, sesiones en donde tenías que presionar todo el día, en donde llevábamos una hora y media bajo el sol entrenando, y vos decías, bueno, ya está, y era seguir media hora más, y al principio era un poco incómodo, porque no estábamos acostumbrados a eso, y no es lo normal, pero vos después te rendís ante los resultados, y cómo te va, y ese año creo que de los dos años que te han ido, futbolísticamente ha sido el mejor año. Hay una frase hecha que uno repite mucho en el fútbol, que el buen técnico es aquel que potencia a sus jugadores y extrae al máximo lo que cada uno puede dar en beneficio del equipo, un ejemplo de eso es Bustos, Almada. Sí, 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 bueno, obviamente los técnicos campeones, sin lugar a dudos tienen su mérito, más allá de que siempre soy de la idea que el jugador de fútbol tiene un porcentaje mayor ante estas situaciones, siempre necesitas a los mejores jugadores para salir campeón, o sea, podés ser un excelente técnico, podés tener o estar rodeado de grandes personas, y capacitadas al lado tuyo, pero si no tenés a los mejores jugadores, o jugadores deportivamente, futbolísticamente, y mentalmente capaces, considero que es muy difícil. Y en este sentido que me decías de Guillermo, de Fabián, de Luis, de Gustavo, que han sido los técnicos con los que me ha tocado salir campeón, por supuesto que tienen mucha incidencia en un equipo y en un grupo, que es muy difícil también manejar 30 personalidades diferentes, y en donde quizás por momentos 11 están muy contentos, que son los que juegan, y a los otros también los tienen que mantener en esa misma línea, es muy difícil, entonces bueno, ojalá que pueda sacar de cada uno de ellos algo para que el día de mañana me vaya también bien. Y el Oyola que se retira del fútbol, ¿cómo era? ¿Era un jugador difícil, líder, buen compañero, buen amigo? O sea, ¿cómo te define? ¿Jodido, discutidor con la dirigencia, un defensor a ultranza, la intimidad, el camerino, ¿cómo era? No, si las cosas que suceden adentro quedan ahí adentro, eso sin lugar a dudas, el exteriorizar, no me llevo bien con esa palabra, todo se... lo mismo que lo familiar, en la familia también uno trata de arreglar sus problemas puertas adentro, en un vestuario es lo mismo. Pero siempre transmitiste la imagen de ser un tipo tranquilo, ese introvertido, que a veces uno confundía como distante, no lejano a la prensa, cosas de esas. Sí, porque tampoco, bueno, considero... ¿Ves tu forma de ser o lo hacías? No. Porque profesionalmente eso era lo conveniente. No, 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 bueno, en cuanto a la prensa sí me incomoda un poco dar nota, por ahí considero que no es tan importante lo que pueda llegar a decir, creo que si bien es necesario y también el deporte se basa un poco en el periodismo, en el que dirán, la gente consume mucho, consume muchísimo también lo que es Barcelona, pero que también lo que se exterioriza mediante la prensa, por ahí no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de un entrenamiento, lo que pasa dentro de un vestuario, las partes emocionales que cada uno tiene y que las trae acá, y que uno con las personas que convive a diario las conoce, y quizá la gente no, la gente por ahí habla casualmente, y mira lo que genera también la prensa, las redes sociales, ahora se hablaba un poco de que Rendón no me había saludado, no sé si en el primer día, y quizá la gente no sabe de que con él fue con el que más hablé, me había saludado antes, fue el primero que me saludó, estuvimos hablando, y después capaz que en el momento, ¿para qué me va a saludar dos, tres, cuatro veces? No es necesario, y se comenta algo mediante la prensa que no es nada que ver, ¿entendés? O sea, y era totalmente distinto. una interpretación de una foto la quisieron hacer verdad. O sea, y el pibe es un pibe bárbaro, es recontraeducado, ubicado, entonces te das cuenta, y por eso, o sea, a eso voy, el exteriorizar, o quizás, la prensa, si bien es parte de todo esto, de lo lindo del fútbol, siempre consideré que no es lo esencial, ¿me explico? Y puertas adentro, yo soy un tipo tranquilo, ¿sí? No me gusta, no, mirá que, también he tenido planteles en donde entras a los gritos, donde se han peleado a puñete, donde hemos tenido que separar, he convivido en todo tipo de planteles. Pregono y priorizo más el hecho de hablar, de sentarse, y así como estamos nosotros, decirnos las cosas. No hace falta los insultos, simplemente saber que vos y yo estamos peleando por el mismo objetivo, si vos te estás confundiendo, hacértelo saber, si yo me estoy confundiendo, también necesito que vos me lo digas, y de esa manera, o sea, no se necesita más, pero acá puertas adentro. De esa manera, también lo he hecho con muchísimos dirigentes, de situaciones que no estamos de acuerdo, pero se dicen y quedan ahí, siempre en función del objetivo, y principalmente del club, porque en ese momento, todos queremos salir campeón, y todos queremos que le vaya bien a Barcelona, y con jugadores también, me ha pasado muchísimo, imagínate a lo largo de ese año, sentarnos acá adentro, y discutir por cuestiones, sentarnos allá, que vos conoces también la sala de video, y discutir por cuestiones, sentarnos personalmente con algún compañero acá, en pretemporada, y discutir por situaciones, pero todo en función a que las cosas vayan bien, porque en definitiva, todos queremos lo mismo. ¿Y esas discusiones no afectan la relación futura, o quedan ahí? Tampoco, es lo que te digo, tampoco llegan a ser discusiones, es tratar de entender, o de que los dos entendamos, porque quizás también en muchísimos momentos, el equivocado era yo, cuál es el mejor camino, si yo considero que vos te has equivocado, y vos estás haciendo otra cosa, quizás vos me hagas entender a mí, que el correcto sos vos, y desde esa situación, y también, más allá del hablar, estas cuestiones, el tema de las acciones, quizás, muchas veces se mejora una persona callada, pero vos después ves y te contagias, o actúas de acuerdo a cómo lo ves, que esta persona actúa, y también voy en esa línea al 100%, el hecho de tener compañeros, que vos ves que se entrenan al 100%, que están una hora antes, que no es necesario que el técnico, o el nutricionista, les estén encima, de qué tenés que comer, de cómo tenés que entrenar, de qué tenés que hacer, también ante esas personas, siempre me saco el sombrero, y he tenido un montón de compañeros así.